Por supuesto que mi voto representando al pueblo es acusar por toda esa trayectoria desde que la ministra Madariaga lo protegió para que no cayera en la cárcel de Talca hasta ahora, donde suculentamente una vacuna que es voluntaria la convierte por trucos en obligatoria, son muchas las cosas por las cuales estamos en contra de esa forma de conducta indigna, tramposa, especulativa y por supuesto, por supuesto que voto a favor, a favor de la acusación constitucional y eso lo vamos a comprobar porque hay quereñas que van a llegar a comprobar esa culpabilidad ya por supuesto que por el pueblo de Chile voto a favor de esta acusación por alguien que está enfermo y está enfermando a todo un país la gente tiene mucho odio por esa forma de conducta y con el odio no podemos ya seguir por esa razón es que estoy a favor de esta acusación y que ojalá se vaya al tiro ahorraríamos más odio, no se debe odiar más un país como este al que aman Marcelo Bielsa un país como este que aman los futbolistas de afuera inclusive un futbolista inglés que es hijo de una chilena Brenetón que ustedes conocen nuestro goleador actual no puede soportar una conducta que tiene estas características y como padre yo tampoco le perdono que haya enseñado a sus hijos esa conducta que se deslinda muy cercanamente del delito como un padre puede enseñar a sus hijos a delinquir esa conducta aprendía por sus hijos los cuales llevó a China como padre la niego además tanto amor por la vacuna me hace pensar de que está en algún negocio con los chinos porque es evidente que a él no le ha interesado la salud de este pueblo es evidente así intentando lo mejor posible fundamentar algo que todo el mundo con el todo el mundo estamos de acuerdo que esa acusación constitucional debería haberlo sacado y por el por la desgracia que nuestros compañeros diputados están enfermos y no se les permite votar por teléfono y tampoco se se cambia la fecha para que tengamos una 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 votación honesta y con toda la gente que debería votar voto y espero espero que algunos diputados en especial de la derecha social se abstengan o voten a favor de una persona que también los ha perjudicado a ellos además el presidente piñera viaja por el exterior adjudicándose él la idea de cambiar la constitución porque con ese petexto lo han recibido y eso es mentira la constitución el cambio de la constitución fue logrado en una votación de 80% a favor y este señor piñera ha molestado a la convención constitucional largamente pero en el exterior se detona él como el de la idea de cambiar la constitución todo trampa todo truculento por lo tanto representando al pueblo de Chile pidiéndole a la derecha social que vote a favor de la acusación pidiéndole a que fueron engañados los diputados evangélicos que voten a favor de la acusación o se abstengan doy mi voto furibundo en contra no a favor en contra en contra de piñera a favor de la acusación señor auto ya como votó usted pero se votó ya yo estoy tomando la votación presidenta pero si lo termino entiendo no no ah perdón me equivoqué entonces está bien diputado tiene un minuto más para cerrar por favor bueno puede andar también le pido a mis compañeros que me ayuden a sugerir a los diputados de la derecha social votar a favor de la acusación y en contra de este presidente que nos ha tocado en dos oportunidades ya sufrir como hacemos que la gente dañada se repare de alguna manera lo único que podría hacer yo porque lo necesité hacer porque en determinado momento con esta forma de dirigir el gobierno truculenta etcétera etcétera sentí deseos de orar hice oraciones y les podría decir que para la gente que sufrió esas consecuencias tengo una oración que podría de ellos también repetir desde lo alto de las galaxias bajan estrellas muy brillantes hacia la mente de nuestro pueblo trata de ver esa luz adentro de tus ojos y no impidas que ella la luz obre por sí sola bondadosamente iluminando todo absorbe la luz absorbe como si fuera un líquido o un viento ciertamente en ella en la luz está la vida bondadosamente iluminando todo si bien en la dictadura estaban organismos religiosos como la vicaría de la solidaridad que los ayudaron actualmente están en crisis esos organismos y no hemos tenido la ayuda espiritual que hemos necesitado voy a seguir construyendo oraciones en especial para la tercera edad para gente que estaba muy desesperada y que no recibió ayuda material lo que puedo hacer es crear oraciones para que la gente dañada tome esa oración y las oraciones están basadas en temas luminosos estoy abriendo mi corazón alegremente para meter la luz dentro de sí estoy abriendo mi corazón alegremente muchas oraciones voy a hacer voy a hacer un disco que lo voy a mandar gratis sin que se pague para que estas oraciones de ahora que tienen como componente la luz algo que podemos percibir porque en todas las iluminaciones religiosas es todo muy iluminado hay luz incandescente brillante cristalina transparente luminosa viene bajando de lo alto la luminosidad por dentro de mi cabeza hasta alojarse en mi pecho toda esa luz expandiéndose hacia afuera es una esfera llena de luz todas esas oraciones las voy a grabar para mandar como reparación a toda la gente que ha sufrido en especial a la tercera edad una edad la edad más temida por el ser humano la edad más despreciada 76 años tengo así que lo puedo comprobar y esa va a ser mi forma de alguna manera de reparar toda la gente que ha sufrido en este país gracias presidenta y he terminado muchas gracias diputado Alarcón continuando con la votación presidenta